Mi nombre es Claudia Elena Osorio Restrepo, soy docente de la institución educativa María Auxiliadora en el municipio de Sabaneta, una vereda, y también soy docente cátedra de la Universidad de Antioquia. Decidimos organizar unas salidas pedagógicas con los estudiantes, de hecho elegimos esta, el periódico El Colombiano, porque sabemos lo importante que puede ser para los estudiantes que ahorita se están enfrentando justo a esos escenarios escolares con jóvenes y creemos que hoy ellos están mucho más informados a veces que nosotros y que este puede ser un medio, una estrategia fabulosa para que ellos lo articulen a sus proyectos, a sus propuestas que van a desarrollar en los escenarios escolares. La intención pedagógica que tienen con eso, eso fue lo que más me llamó la atención porque es una forma muy potente de construir ciudadanía, de formar ciudadanos, de ser ciudadanos. Entonces, eso por ese lado, tanto para mí como persona, como para poder mostrar eso que me enseñaron acá mis estudiantes. Me tocó la sección tema del día y en ese apartado tuvimos que dar referencia de qué trata el tema del día. En cuanto a nosotros, tocó sobre un discurso que dio el presidente Petro sobre una crítica al Congreso y a la Corte. Una de las estrategias que yo tengo en el salón de clase en la institución educativa de la que hablé al inicio y es que los estudiantes se conecten siempre con una noticia para comentarla y le apliquemos tres preguntas. ¿Qué ves? ¿Qué piensas? ¿Y qué harías tú? ¿Cierto? Como para generar un poquito de pensamiento crítico de los estudiantes. Para los maestros en formación que estamos acompañando, fundamental, creo que es fundamental tener varias fuentes de información que nos permitan ampliar el panorama y, por supuesto, tomar postura frente a esas diversas posturas que tienen en los distintos medios de información. ¡Gracias!